Para hablar desde una gran... Vale Juan, después de la obra ponemos... Bueno, como tú veas, el de Raquel. Bueno, uno de los aspectos fundamentales, imprescindibles, es el de la postproducción en programas como Canarias del Deporte. Aquí es donde los compañeros terminan de decorar las historias, historias que nos han contado periodistas de todo el archipiélago de una manera muy especial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy abrimos el bloque de deportes con el Sanaya Libis La Laguna. Blanca Izquierdo nos trae las últimas noticias del equipo. Así es Blanca, buenas tardes. Un año más, el Sanaya Libis La Laguna se presenta como un serio candidato a ganar la Liga Iberdrola. En el mundo del motor, en ocasiones llegar el primero no es lo mejor. Incluso tener el mejor coche tampoco lo es. Y para demostrarlo, hoy nos hemos venido a la novena edición de la Clásica Norte en Tenerife. Ya antes de saber nadar se había subido a una moto de agua. Hoy Alejandro Molina ya es campeón de España y aquí está su vida en el mar. Para hablarles de una gran carrera, teníamos que hacer una gran presentación porque Alexia puede presumir de tener varios títulos nacionales e internacionales en diferentes deportes acuáticos. La bola canaria es el mapa en el que la Isla del Hierro también ha encontrado su lugar. Porque detrás de palabras como arrimar, bochar, mingue o boliche hay algo más que un deporte. Hay personas, experiencias, historias que se comparten gracias a este deporte tradicional canario. La conexión entre Canarias y Venezuela siempre ha estado patente a lo largo del tiempo y por eso nos hemos venido a Granadilla para conocer la historia de cuatro futbolistas venezolanas que han cruzado el Atlántico para cumplir un sueño. Se trata de cuatro jugadoras del Granadilla Tenerife-Gatesa y hoy vamos a conocer su historia. En este circuito entrenan muchos niños todos los fines de semana. Uno de ellos y también uno de los más jóvenes es Alonso, tiene seis años y es todo un experto del motor. Están viendo las patas de Maver Larisa, una yegua de 11 años que en apariencia es como cualquier otra. Pero su gran secreto, lo que la hace especial, está aquí dentro. Su fortaleza mental que le ha hecho ganar dos citas internacionales de 120 kilómetros y ya se prepara para su otra gran cita, su otro gran reto, el de 160 kilómetros. Para conocer un poco más de cerca a esta joven promesa del boxeo, me he venido hasta su gimnasio en Ginamar para ver cómo es su día a día de entrenamientos y también por qué le llaman The Machine. Los coches de última generación han revolucionado las pruebas automovilísticas desde que salieron al mercado y los pilotos los siguen eligiendo para competir. Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta el circuito de Más Palomas, para probar uno de ellos, el Skoda Fabia R5. La vela latina femenina está representada con el barco Isla de la Graciosa. Su presencia no es testimonial. Poco a poco, regata tras regata, van aupándose en la tabla clasificatoria. Tras las navidades, Jackie volverá con su familia a China. Por el momento, y tras perdonarle el gol a Canarias es deporte, continuará disfrutando de la isla, desde donde manda saludos. Tiene un canario en China y representando a las islas ahí donde voy. Esta modalidad de croque se desempeña sobre un terreno de juego compuesto por seis aros. Con este mazo que tengo en mis manos, que es una de las piezas fundamentales de este deporte, hay que seguir una secuencia determinada y golpear las bolas para atravesar los aros y así ir sumando puntos. Les propongo hacer un viaje en el tiempo y retroceder a la década de los 70. Estamos en mayo de 1975, momento en el que se inauguró el Palacio de Hielo de las Palmas de Gran Canaria y poco después nacería el Club Hielo Las Palmas, el primer y único equipo de hockey hielo que ha habido en el archipiélago y que consiguió revolucionar a la sociedad canaria en el ocaso de la dictadura franquista. La de Julio Miranda no es una historia cualquiera, tiene que ver con los caballos, pero no tanto con esto. Sino sobre todo con estos. Julio vive con una discapacidad desde que tenía 10 años, pero lejos de limitarlo, lo empuja a que cada día apriete el acelerador de sus sueños. El día de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria no se conforman con sobrevolar el qué y el cuánto de la actividad física, sino que se meten de lleno en el cómo en este laboratorio de rendimiento humano. Aquí trabaja uno de los equipos de investigación con más prestigio del país. El Tenerife Hielo se convirtió en el primer equipo del archipiélago en competir, en una competición de carácter nacional. Un paso de gigantes para un proyecto que no se pone límite. El pitcher tiene que lanzar la bola entre los hombros y las rodillas. Y luego uno tiene que batear lo más lejos posible y que no cojan la bola, para luego correr por las diferentes bases, hacer una carrera y sumar un punto. Lanzarote activa una competición que reúne a 31 equipos masculinos y 11 femeninos. En total 168 hombres y 70 mujeres que buscan conquistar el campeonato de bola canaria de Lanzarote. Una modalidad deportiva que puede practicar cualquier persona, incluso niños y niñas a partir de los 14 años. Con el permiso de sus padres y para muestra... ¡Apúntele bien!